Hola Gamers, yo soy Logamer, el más vicioso Bueno, me quedé ahí en mi alianza porque no quería ir a mi rancho Porque me atacaron, y de eso se va a tratar el video ¿Qué pasa cuando te atacan y no estás en tu rancho? Si se fijan arriba, en la derecha, el icono de la llama Está lleno, está rojo, eso significa que pues me atacaron Tengo que ir a mi rancho Pero primero le voy a mandar un saludo a Alejandro Ramírez Otro saludo para Wikin Paulino Y otro saludo para Jorge Zúñiga Jorge Zúñiga también está buscando gente para su alianza Vaqueros del oeste, nada más tienes que poner un defensor con traje de Sheriff y Winchester Y aportar para la alianza, sería aportar níquel, mármol y ciprés Es una alianza muy avanzada, nivel 105 en adelante Bueno, ahora sí vamos a entrar al rancho, vamos a ver qué pasó Nos va a dar dos opciones Los atacantes entraron a robar a tu casa y se llevaron todo lo que pudieron Cada opción es diferente Vamos a ver las dos opciones, qué es lo que pasa Vamos a ver la primera que es mostrar, vamos a ver qué pasa Vamos a ver Por acá podemos Aquí están, podemos verlos como pueden ver Ahí está, llegaron y rompieron una pared cada quien, ¿se fijan? Ya había hecho antes un video en el que solamente pueden romper una pared de basalto Porque ellos traen 5 dinamitas cada uno Y ya no pueden hacer nada, ¿se fijan? Eso es lo que pasa Bueno, si tuviera paredes más débiles, por ejemplo de lutita, podrían romper dos Y las puertas son un poco más débiles, por eso puse puertas de granito Pero ya no hace nada, este es el único que está caminando un poco, pero no hace nada, no puede hacer nada No hay nada que destruir Solamente traen 5 dinamitas, pueden romper una pared La pared cuesta 3 dinamitas Entonces ya no pueden romper más Desde esta vista tengo Todo mi rancho Puedo ver claramente mi rancho desde aquí Genial, ¿verdad? Las vacas Ya se van, por fin Tardaron mucho en irse Pues ya perdí un mapa aquí Pero todo esto lo hago por ustedes Para que vean qué es lo que sucede Bueno, vamos a ver la otra opción Bueno, ahora otra vez estoy aquí en mi alianza Para dejar que ataquen otra vez mi rancho Otra vez está la llamita encendida Arriba a la derecha Vamos a entrar a mi rancho Dice, te han asaltado Otra vez Se llevaron todo lo que pudieron los bandidos Dice Otra vez me he dado dos opciones La de demostrar y la de resultado Ya vimos la de mostrar Nos atacan normalmente como lo harían normalmente Ahora le voy a dar la opción de resultado A ver qué pasa Nada más escuchó el sonido de que rompían paredes Y dice que me han destruido 59 paredes Siete puertas de granito Cuatro de mármol Y un cofre Me destruyeron todo alrededor Aquí está este cofre que destruyeron Pero estaba vacío este cofre Y recuerdo Tenía carne Pero creo que lo dejé vacío Sí, estaba vacío Bueno, no se robaron nada No me dijo que se robaron nada Vamos a ver Todo lo que es alrededor Lo destruyen Se fijan Bien Qué curioso está Y estas paredes intermedias No las destruyen Solo lo que es alrededor Todo alrededor Este cofre No lo destruyeron Ni siquiera Estaba vacío también Pero no lo destruyeron Ni siquiera Destruyeron aquí Las mesas de trabajo Estas Solamente Destruyeron la pared Y aquí también Destruyeron todo alrededor Como vieron La mejor opción Es la de Mostrar Porque Atacan como si lo hicieran Normalmente Entonces Si les das en la opción De resultado Ya ven lo que pasa Te rompen todo alrededor Entonces mejor No le den esa opción Ya hacen destruidero De paredes Ahora las voy a tener que reparar Lo bueno es que tengo El VIP Por lo del evento Aquí está De hecho ya casi gano El premio mayor También voy a comprar El premium Nada más que todavía No lo he querido comprar Porque No sé si No sabía si iban a hacer Las tareas Pero si las estoy haciendo Bueno aquí tengo Un VIP Tres días Lo voy a agarrar Para reparar Todas esas paredes Automáticamente Se fijan que también Un bandido Andaba por acá Caminando En la primera vez En la opción primera En la de Mostrar Y tengo cosas Aquí del establo El bandido Caminó por aquí Y no robó Este costal Pues está muy interesante Esto Bueno gamers Díganme si ya conocían Estas dos opciones Y denle like Suscríbanse Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!